Arrasando a la competencia El Comienzo El amor llegó a mi, pero jamás yo llegué a él El amor que yo he sentido, porque siempre ha sido bien El amor se encuentra ausente, el amor ha sido cruel Y no olvido el momento aquel que tuviste a mi vida Y tu piel sobre mi piel, el sentido es mi soñar Solo a ignorar, pensar, imaginar Desearé poder romper esa barrera y el contigo estar El amor es lindo, el amor es como el mar Tu amor es claro como el cielo, pero tienes al no sé Cómo tengo fuerza de esto poder aguantar Eres mi estrella, eres mi sol, eres mi luna, eres mi todo La guardiana de una cuna, cuna de mi logro, cuna de mi tesoro La cuna de la esperanza, de los ángeles, su coro Eres mi bien, eres mi mal, si mi vida es un charco Con un beso la conviertes en un manadial Yo te quiero, yo te amo y cada día te recuerdo es cuando esclamo Y me pongo a pensar cuánto te extraño No sé qué pueda yo hacer sin ti, en este mundo tan extraño No sé qué puedo hacer sin ti, en este mundo tan infeliz Yo te extraño mi amor, tú me dejes por favor Los días trans ocurren cada día que pasa Tonterías se me ocurren, el amor me amenaza Me estoy volviendo loco si no estoy contigo en casa Un extraño sentimiento, pues otro amor se enlaza Y no me alcanza, la fe, la paciencia y la esperanza Oigo una voz que me mantiene, y me sostiene Espera ella, ella es la primera Ama a una mujer, aunque ella no te hiera Piensa, si ella no te amara Simplemente se marchara, y te abandonara No sé qué pueda hacer sin ti, en este mundo tan infeliz Yo te extraño mi amor, tú no me dejes por favor Sí, de ciraguanos Ba, ba, ha, 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 ha Habila House vengeance Ricardo Ávila, este la letra Ba, ba, ha, el redevil en los controles Dos cero uno cero Elías House company study El congelso Ba, 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 ba ¿Qué podría ser un billón en este mundo tan extraño? Creo que nada para G.